Hola, bienvenidos a Hecho con Estilo, me encanta saludarlos, compartir una mañana de la mano de Dios y de la mano de ustedes es una delicia. Hoy vamos a tener un tutorial hermosísimo que ya ustedes lo pudieron observar en el café de la mañana, es una osita que la vamos a hacer en bombones, recuerden que Mayita Bombones nos enseñará a hacer estos hermosos, miren que linda, como se diferencian muchachos de un osito a una cita, como saben ustedes, no Juliana eso no, por el moñito, ay Dios mío por el moñito, así es que hoy aprenderemos a hacer, si tiene niños pues no le coloca moñito, si tiene niñas pues le coloca moñito y le damos la bienvenida a una persona que está súper lista desde hace 15 días, a Norita, Norita muy buen día. Muy buenos días señora Mayra, encantada de estar nuevamente en el programa y agradecida con Dios por esta nueva oportunidad. Sí señora, vamos a hacer una osita, ¿no? Yo le he dicho que una osita pero la cambiamos por una conejita, igual es hermosa, deliciosa y bueno es la temática que traemos para el día de hoy. Ajá, bueno ya nuestros televidentes están pidiendo el teléfono, Norita, nos lo recuerda para que las señoras tengan la oportunidad de apuntar. Con mucho gusto, mi teléfono celular es 316-368-4860. ¿Lo ponemos más despacio? 316-368-4860. Ajá, ¿y su nombre completo? Mi nombre completo, Norapiedad Morales Plata de Mayita Bombones. Norapiedad Morales Plata de Mayita Bombones. Mayita Bombones está así en el Facebook, ¿cierto? Sí señora, en Facebook nos encuentran como Mayita Bombones y en Instagram Mayita Raya de Piso Bombones. Bueno, ahí está toda la información para que usted no se lo pierda y nosotros podamos trabajar libres así como el viento. Hoy estamos, ay Dios, enamorados de este lindo proyecto. ¿Qué necesitamos para hacer esta conejita? Bueno, señora Mayra, vamos a hacer esta conejita pequeñita. Como la temática pasada, hace 15 días hicimos un unicornio, me ha llamado mucha gente, ¿qué otros animalitos podemos hacer? Y bueno, vamos a traerles un proyecto que sea sencillito y muy hermoso. Esta coneja ha gustado mucho. El unicornio también, vean, la invito a disfrutar un cafecito de la mañana porque ahora las mañanas no son iguales, serán diferentes en el café de la mañana en el canal. Sí señora. Bien, muchas personas también quieren hacer las decoraciones de las fiestas, se pueden comunicar a su teléfono, ¿no? Sí señora, al celular que les di, también al teléfono fijo 605-3823. Con mucho gusto estoy para atenderles, para recibir las inquietudes. He recibido muchísimas llamadas, las personas muy interesadas en el producto, en aprender. Ajá. Eso es algo que veremos más adelante, pero por ahora, pues, con mucho gusto. Perfecto. Estoy para servirles. Ok, empezamos. Bueno señora Mayra, entonces, para esta conejita vamos a utilizar este bomboncito para su cabecita. Con este vamos a hacer sus orejitas. ¿Qué hacemos? Recuerden que les ha dicho que siempre hay que humedecer la tijera y vamos a partir este marmelo por mitad para hacer la forma de sus orejitas. Ah, ok. Eso es lo que más me han preguntado las señoras. ¿Y cómo le saco las orejitas? ¿Y cómo? No, es ir mirando lo que tenemos, el material que tenemos y le vamos dando la forma. Por eso es que tenemos este tutorial virtual, porque la televisión es algo virtual, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, porque por teléfono es muy difícil dictar una clase. Sí. Realmente, entonces, por eso mire cómo sacó las orejitas de fácil. Sí, ahí ya están sus orejitas. Como es un mini bombón, entonces le vamos a colocar, que me encanta trabajar estos, mamelitos que son, digo, arcoiris, que son figuritas. Y estos que son azucarados, que ya los traigo pues listos. En otro programa les diré cómo los hacemos. Son muy sencillos de hacer. Y le dan una parte bonita al bombón, le da una decoración bonita. Mira esos colores. A ver, es que ella también interviene en los mamelos. O sea, no solamente la materia prima viene, como viene, ella la coge y la interviene, porque mire ese arcoiris, ella realza los colores. Por ejemplo, en la conejita que estamos trabajando, los colores del arcoiris están geniales. Sí, señora. Sí, esos colores son muy bonitos, muy llamativos. Y realmente me piden mucho esa gama de colores para las miniatas. Pero mire, yo me adelanto. Gracias a esto, mire. Esto es lo que hace. Mire los colores. Esto, mire Martín. Estos colores son los que hacen matizar las, los diferentes manualidades que ella hace con los bombones. Sí, señora. Ahí veo yo los colores del arcoiris. Sí, señora. Sí, señora. Esto es que como, como cremita. Glass. Sí, señora. Muy bien. Hoy los traje sin boquilla porque también me hicieron varias personas la pregunta. Bueno, si yo no tengo boquilla, si no sé manejarla, le dije, no, no importa. Yo con una bolsita lo puedo hacer. Y cuando obviamente sea uso exclusivo para el glass. Sí. Bueno, vamos a empezar a hacer el ensamble de nuestra conejita. Entonces vamos a ponernos en orden. Tenemos un mazmelo redondo. Sí, señora, para su cabeza. Para la cabeza. Un mazmelo arcoiris. Sí, señora, para decoración. Un mazmelo que hemos partido a la mitad para sus orejas. Para sus orejitas. Otro mazmelo en forma de flor. Sí, señora. Para lo que es como las piernas. Viene así, de esta forma. Ajá. Y lo que hacemos es darle los colores. Perfecto. Sí, señora. Entonces vamos a empezar. Primer paso, a ensamblar. Es muy importante siempre humedecer nuestro palito, ya siempre lo he dicho, porque él nos va a ayudar a que resbale más fácilmente dentro del mazmelo y no lo vamos a dañar. Me encanta porque el palito que estás utilizando también le da colorido a nuestra decoración. Sí, señora, sí, trato de manejar mucho el color. Ajá. Como este es un palito flexible, entonces yo me ayudo en algunos casos con mi palito de pincho. De pincho, normal. También lo humedezco, retiro un poquito el exceso de agua y vamos. Ajá, perfecto. Aquí humedezco otra vez y vamos. La idea es trabajar con que esté húmedo más no que gotee, porque vamos a estropear nuestro trabajo. Bien. Hay una cosa muy importante que queremos resaltar, Norita. Sí, señora. Hay personas que la han llamado a usted del Ecuador, nos han llamado de Brasil, de Chile, de la Patagonia, y hay partes donde hace frío, donde hace calor. Le han pedido por cajas de bombones a Nora. Entonces, para contarle a esas personas que no han hecho los pedidos, ¿cuánta vida útil tiene este bombón y cómo sería el guardado? Bueno, es muy importante, es muy importante que se almacene en un lugar donde no le dé el rayo, el sol directamente y donde por nada el mundo pueda tener humedad. Ajá. Él se entrega en su empaque individual, muy bien sellado y él puede durar dos, tres meses intacto, intacto. Lo importante que siempre le digo a las personas que me han hecho pedidos, nada más por menos barranca, que es tan caluroso. Ajá. Yo les digo, por favor, retírenlo donde no haya nada que dé el rayo del sol, porque hay almacenes que entra el rayo del sol. Sí. Entonces, ya lo saben y tienen un lugar especial. No es que se vayan a maltratar por el primer sol que dé, no, pero hay que tener mucho cuidado en eso. Ajá. Entonces, almacenar un lugar lejos de tanto calor y totalmente lejos de la humedad. Bueno, hasta tres meses. Eso no quiere decir que ustedes lo van a comprar y se lo van a consumir en tres meses. No. Yo creo que esto los pone uno en la vitrina y se van al otro día. Sí, señora. Porque yo le veo hace poquitos. Sí, señora. Porque los muchachos aquí son compradores compulsivos de mallitas bombones, ¿no? Sí, señora, sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya aquí ensamblamos cabecita, el arco iris, que es como parte de su cuerpecito y la florecita azucarada. Vamos a pegar las orejas. Vamos a dejarlo ahí, ¿cierto? Sí, señora. Porque yo tengo algo muy importante que contarles sobre la piel. La piel debemos cuidarla, debemos consentirla y para eso está Medipiel. Los dejo para que chequen esto. Ayúdale a tu piel a recuperar su luminosidad con el CES Vitamín C Crema Gel. Por eso, este mes de febrero en Medipiel, por la compra del CES Vitamín C Crema Gel, lleva un contorno de ojos CES Derma con el 50% de descuento. Bueno, ahí estaba Medipiel Cuida Tu Piel. Así es que lo invitamos en este momento para que hagan sus pedidos porque tenemos domicilio gratis. Nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y volvemos ya enseguida. Hermosas ranitas, vaquita. Ay, esa vaquita está hermosa. Si nos sobra tiempo, podemos hacer una vaquita. Claro, señora Mayra. Si nos queda tiempo, con mucho gusto la podemos hacer también. Hermosa, sus cejitas, su boquita, todos los ojitos, preciosos. Sí, muy tierna. Sí, señora. Ahora sí vamos con el resto. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya dije que teníamos ensamblado esta parte, entonces vamos a pegar las orejitas con pegante comestible. Ah, ya. Bueno, sí, el pegante comestible. El pegante comestible. Aprendemos todos los días. Y con esto pegamos las orejitas. Normalmente yo me ayudo con otro bomboncito para que ella se sostenga un momento mientras que ella pega. Siempre vamos buscando darle la forma, que las orejitas queden así como esta, una costadita, una levantadita. Sí, da la sensación de que tenga una orejita así, ¿no? Sí, señora. Entonces, ya. Aquí estamos pegando nuestras orejitas. Ah, qué lindo. Vamos a darles un tiempito para que el pegante empiece a servirnos ahí. Mientras tanto, entonces vamos a glasear su carita que va de blanco. ¿Qué es glasear? Glasear es decorar con glas, con glase, glas real, royal icing, de muchas formas lo llaman, ¿sí? Yo le digo glas, pero mucha gente me pregunta, ¿sí, que si es royal icing? Sí, es royal icing. Es lo mismo, sí, señora. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a glasear su carita, que es la primera parte que debemos hacer para que se nos seque. Hay que dejarle siempre un buen tiempo para el secado y eso nos va a permitir luego decorar más fácilmente. Perfecto. Bueno, empecemos. Ahí le estamos haciendo como la trompita. Aquí todo lo que es el plano de la carita, totalmente planita. Totalmente planita. Y nos vamos ayudando con este punzoncito que es mi mano derecha. Bien. Les recuerdo a todos que esto es comestible 100%, solamente el palito es el que no se come. Sí, señora. Pero el resto todo está comestible y para una decoración, para cualquier fiesta, para cualquier detalle, ustedes pueden hacer sus pedidos a Nora Morales a 316-368-4860. Esta técnica es traída de México. Realmente las talleristas que vienen a Hecho con Estilo van y se capacitan en los diferentes países, diferentes ciudades, para que ustedes acá en Bucaramanga tengan lo mejor de lo mejor. Y eso ha hecho Norita, porque hacía muchos años ella tenía ganas de venir, pero dijo voy a especializarme en la técnica y cuando ya la técnica se pueda mostrar con mucho gusto. Así es que esta técnica es muy nueva. Esperamos que ustedes la tomen a bien, porque realmente se saca buen provecho para la decoración de cualquier fiesta temática. Sí, señora. En la próxima venida, o la próxima invitación, queremos ver novios. Sí, señora, lo habíamos pensado para este programa de hoy, pero dio a las llamadas, que mire, muéstrame que más animalitos podemos hacer. Y bueno, pues vamos a hacer unos mini bombones para que las señoras y los señores, porque me han llamado señores y me encanta, me encanta. Los señores, claro, como Nelson, que le fascinan los bombones. No, y están interesados, un señor de Ecuador me escribió muy interesado en tomar el curso, sí, señora. Entonces, pues yo encantada, encantada. Bueno, pero es que no hay que descartar, Norita, si hay, por ejemplo, 50 personas en Ecuador interesados en que les dicte clases, yo diría que Norita de una vez coge maletas y se va y por favor me la devuelve. Oh, claro, claro, sí me fascina viajar, es así. Ah, 50 personas en Ecuador sería fantástico. ¿Por qué 50? Porque realmente, pues, los pasajes y todo el tema celofiáticos cuesta. Sí, señor. Una televidente nos pregunta que, ¿cómo se hace el glacé? El glacé se hace a base de clara de huevo, limón, jugo de limón y azúcar refinada o azúcar glas. Siempre utilizando azúcar que sea de excelente calidad, siempre, siempre. Se bate la clara de huevo, se le coloca el azúcar en ciertas proporciones, pero lo importante es que antes de adicionar el azúcar, siempre la tamicemos. Eso es básico para que nuestro glas quede así, sueltico. ¿Usted hace el glas o lo compra ya hecho? Yo lo elaboro, yo lo elaboro. ¿Usted lo elabora? Sí, señora, yo lo elaboro desde cero. También se puede hacer con polvo de merengue, pero acá no es muy usual. El polvo de merengue. El polvo de merengue, entonces lo hago así y realmente es delicioso, a mí me fascina. Norita, y por ejemplo, otras personas que hagan otra clase de productos que quieran, no, yo quiero que ella me haga el glacé, ¿usted se los puede proporcionar? Claro, sí, señora, sí, lo podemos hacer, claro, sí, señora. Ah, ok, pues yo pregunto, ¿no? Sí, sí, se le puede dar así en blanco los colores que requiere. O los colores que quiera. Sí, señora. Los colores que estás usando, esa paleta, me encanta. Sí, señora, estos colores son muy vivos, son colores llamativos y bueno, aquí ya glaseamos la carita y glaseamos sus orejitas. Ajá. Hay que darle por lo menos unas dos, tres horas como mínimo para que esto seque y poder continuar. El siguiente paso es ya hacerle la decoración de sus orejitas y su hocico y empezar a decorar nuestro arco iris. Bueno, en este caso vamos a dejar este ahí y vamos a continuar con un bombón que ya traemos. Ah, es que ya trae uno hecho, mire. Sí, señora, este ya viene adelantado, pues previendo por el tiempo que podamos trabajarlo. Sí, señora, este lo podemos colocar acá, por favor. Entonces, partimos de que tenemos ya nuestro bombón seco, esta parte ya está seca, yo alcancé incluso a hacerle una rayita del arco iris para ir adelantándolo. Ajá. Entonces, vamos a la parte de decoración, que realmente es una parte muy bonita. A mí me encanta llegar a la parte de decoración y es donde juega toda nuestra creatividad, nuestra imaginación. Pero entonces lo vamos a dejar ahí para que las señoras puedan ver toda la decoración completa. Nos vamos a nuestra segunda pausa de comerciales y volvemos. Bien, nosotros disfrutando de las manualidades, disfrutando de estas cosas hermosas, por eso es que las mañanas mías también son lindas y agradables, porque mi trabajo es ver cosas hermosas siempre. O sea, siempre estamos con decoración, siempre estamos con colores. Entonces, eso hace que también la vida nuestra sea como más atractiva y más agradable. Recuerden que estamos en el Facebook Live, que deben hacer solamente desde su celular, conectarse con el canal TRO y nos puede estar visitando en vivo. Así es que para toda la gente de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Chile, si ustedes quieren hacer su negocio, lo pueden hacer con nosotros. Y Norita llevará esta técnica hasta ustedes simplemente, arman un grupito de 50 personas y listo. Muy bien. Bueno, doña Mayra, vamos a continuar con la decoración de sus orejitas. Normalmente le hago corazoncitos, se le pueden hacer diferentes formas de decoración. Los corazoncitos pues gustan siempre mucho, son algo tierno, algo romántico. Bueno, yo dije que todo lo que tenía el bombón era comestible menos el palo, pero también le voy a adicionar menos el moño. Sí, señora, es cierto, el bombón, pues en este caso nuestra conejita va a llevar un moñito muy hermoso de tela, de tela, para hacerle más linda la decoración. Pero si usted quiere que no lleve moño de tela, ¿se lo hacemos con glase también? Sí, o se lo podemos hacer con pastillaje. O con pastillaje. Sí, señora, se hace con pastillaje. Hay muchas, muchas opciones. Si la persona me dice, no, no quiero nada en tela, bien, se lo hacemos con pastillaje. Perfecto. Entonces, ya hicimos las orejitas, las decoramos, hicimos su naricita, vamos a pegar nuestro moñito, que es nuestro paso siguiente. Y se lo hacemos con glacé. Y se pega con glacé, sí, señora. Lo podemos pegar también con pegante comestible, pero el glacé en este caso me gusta más para trabajarlo ahí. Listo. Aquí. Qué hermoso, ¿no? Y tiene que ir. Estamos montando nuestro moñito. Y tiene que ir acorde a los colores, ¿no? Sí, señora, sí, tratamos de trabajar los colores. Recordamos el teléfono en hora para que la gente se comunique con usted. Mire, hay decoradoras que siempre están mirando el programa y qué chévere que tengan el teléfono ahí de Norita para que puedan comunicarse con usted y las diferentes decoraciones, pues, puedan ustedes pedirlas aquí a este teléfono. Bien, entonces, aquí ya tenemos una aricita que también está muy fresquita, pero para poder continuar, voy a dejar ahí un segundito. Voy a ir siguiendo, ir haciendo el arco iris, como para que él vaya secando. Ajá, y para que las personas vayan viendo cómo se hace este arco iris. Sí, señora, entonces, esto es sencillo. Vamos a hacerle su formita. Siempre. ¿Es que es fácil? Siempre, sí, es muy sencillo. Siempre ayudándonos con nuestro punzón. Es indispensable para mí esta herramienta es muy, muy importante. Con él uno puede hacer detallitos, arreglitos, siempre buscando que nuestro trabajo se vea muy bonito, que se vea impecable. Bien. Bueno, mientras dejamos que seque un poco la naricita, que ya demora todavía en secar, vamos a colocarle su ruborcito. Ruborcito, hacerla, darle vida a sus cacheticos. Y ese rubor, ¿con qué lo hacemos? Esto es un matizador de tipo comestible, sí, señora. Totalmente comestible. Todo 100% comestible. Sí, señora. Es un producto excelente también que conseguí en México. Y bueno, ya lo están también vendiendo acá en el país. Realmente es algo que nos ayuda muchísimo para darle vida, para darle más vida a nuestras creaciones. Entonces, tomamos un poquito y empezamos a irlo matizando suavemente. Bueno, ya eso va al gusto de quien lo esté haciendo, ¿no? Si quiere unos cachetes bien rojitos, más rosaditos, es cuestión de gustos. Claro. Qué lindo, ¿no? Sí, señora. Él le da vida y esto es muy importante tenerlo siempre cuando estemos creando. Porque nosotros, pues, la idea es presentarle un producto a nuestros clientes que sea muy llamativo. Y la mayoría de nuestros clientes son los niños y los niños se fijan mucho en los detalles. Sí. Muchísimo, muchísimo. Bueno, aquí en esta técnica podemos hacer cuántas cosas se nos antojen. Tenemos superhéroes, los que quieran, se pueden hacer. Princesas. Princesas, las que quieran hacer. Hemos hecho. Dirigido también a las películas, ¿no? Sí, señora. Los niños los hemos hecho. Los niños son facilísimos de hacer. Sí, señor. Quedan muy lindos. Es algo muy, muy, muy llamativo. Yo digo facilísimo de hacer. No, sí son muy fáciles. Sí son muy fáciles. El niño es algo que no pasa de moda. Bueno, nos restan los ojitos. Sí, señora. Entonces, vamos a hacer sus ojitos, su boquita y terminar de hacer el arco iris, que sería esta siguiente parte. Perfecto. A ver, los ojitos yo quiero verlos. Entonces, los ojitos. Para podernos ir. Ah, bien. Los ojitos, glas negro. No sé si tapo mucho ahí. Y es poner dos punticos. Vamos, con mucho cuidado. Ya. Ponemos los dos punticos. Ay, qué lindo, mire. Bueno. Y nos queda faltando la boquita. Ajá. Que la podemos hacer como marcada. Volteémosla, volteémosla para que Martín la pueda ver. Sí, señor. Muy bien, Norita, muchas gracias por haber venido y qué cosas tan lindas y esperamos que la gente pueda llamarla y puedan hacer sus pedidos. Muchas gracias, señora Mayra. Como le digo, estoy muy agradecida de estar en este programa. Espero que sean muchos más y que Dios les bendiga y gracias por acompañarme también. Ajá. Ya los muchachos están aquí sacando la platica de la billetera y que le guarde, que le guarde, que le guarde. No, no va a alcanzar. Dios mío. Espero que el mío sí. Gracias y la esperamos pronto por acá. Gracias, señora Mayra. A todos ustedes, gracias. Las mañanas, recuerden que la pasamos con el café de la mañana y mis compañeras están listas porque traen invitados que nos van a subir a las señoras el ánimo. Muchachos. Ay, todo lo que se ve en el backstage. Hágame el favor. Sí, llegó el momento del café de la mañana. Omairita, un beso enorme. Chau. Chau.